En la economía de México hablaremos sobre las actividades económicas que las personas trabajan para obtener, transformar o intercambiar los recursos naturales por medio de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Nuestro primer tema a tratar es el sector primario, el cual son todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen desde la naturaleza. Hablaremos sobre agricultura, explotación forestal, minería, ganadería y pesca. Gracias a los climas de México, nuestra agricultura tiene un cultivo en gran cantidad y variedad de especies. Es por eso que en el año 2009 la caña de azúcar obtuvo el 58.5% de producción. Y en los vegetales, México exportó en el año del 2010 el 71.6% de trigo duro. Y tuvo una exportación del 49.3% del maíz amarillo. En la explotación forestal se dividen cinco temas. Los maderables aprovechan al máximo la madera. En el 2001 se produjeron 6.552.000 metros cuadrados de madera de pino. La celulosa es la materia prima del papel. Los principales estados son Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Los no maderables se aprovechan los tallos, raíces, racinas, fibras, ceras y se utilizan como alimento o materia prima. En el 2011 se produjeron 277 toneladas. En los bosques se encuentran oyameles, pino y encino. Se fabrican el papel, madera y muebles. Sus principales estados son Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. En las selvas abarca el 16% de territorio nacional. Su producción es el cerebro rojo y caoba, que es madera preciosa. Y sus estados son Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Por último, los matorales. Abarca el 30% de territorio nacional. Su producción son fibras, estratos y frutos como la de chuguilla. Sus estados son San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora y Baja California. La cibicultura está relacionada con los bosques y selvas mediante el cultivo de nuevas especies, adaptando las necesidades del hombre. En México se han cortado más árboles y los que se han sembrado en bosques no se han recuperado. Por este motivo existe el peligro de extinción como el oyomé y el cipres. Y en la selva son la caoba y el evano. Cuando hablamos del cuidado y alimentación de los animales, nos referimos a la ganadería, por el cual por este medio se aprovechan el producto, ya sea la carne, huevo, lana, miel, entre otros. Es por ello que se tiene diferentes aspectos. Entre uno de ellos es la ganadería extensiva, que es el cultivo de pastizales. Y sus principales estados son Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En el 2009 México ocupó el sexto lugar en producción de miel, el quinto lugar en producción de huevo y el terciavo en producción de leche. En la minería es la actividad que se refiere a la exploración, explotación y aprovechamiento de los minerales, como lo son los metálicos. Tienen un brillo propio y son buenos conductores del calor y la electricidad. Los más comunes en México son oro, plata y plomo. También los metales industriales no aterrosos, son materia prima para la industria de la transformación. Los más comunes en México son plomo, cobre y zinc. Al igual están los metales siderúrgicos, son materia prima para la industria. Los metales siderúrgicos son materia prima para la industria. Los más comunes en México son carbono, fierro y manganeso. Por último los minerales no metálicos, no tienen brillo propio y ni conducen electricidad. Los más comunes en México son azufre, varita, celestita, florita, fosforita, macganetio. En la producción del oro tuvo el 34% en Sonora. En la plata tuvo el 54% en Zacatecas. Con el fierro tuvo el 46% en Coahuila de Zaragoza. Con el plomo el 42% en Chihuahua. El cobre el 70% en Sonora. El zinc el 37% en Zacatecas. Con el azufre el 40% en Tamaulipas. La varita con el 80% en Nuevo León. Y la florita con el 89% en San Luis Potosí. Los minerales energéticos provienen de los hidrocarburos, que es el 88% de energía primaria. Es la principal fuente de insumos para los sectores del transporte e industrias. El carbón térmico se utiliza como combustible en centrales carboeléctricas. Se ubica en Nava, Coahuila. En México se genera el 5.21% de electricidad. Para terminar, el uranio es de color plateado muy pesado, dúctil, inmaleable, inflamable y tóxico. Se utiliza como combustible nuclear. Se ubica en la localidad Punto Limón, en Veracruz. En México se genera el 2.3% de electricidad. En los minerales concesibles, son los que de acuerdo con la ley de minería, son los explotados con el permiso o concesión otorgado por la Secretaría de Economía. Posteriormente están los minerales no concesibles. No requieren de un permiso por parte del gobierno para ser explotados. Son utilizados para la construcción, ya sea como la arena, mármol o tesonte. Cuando nos referimos a la captura de peces y otros organismos en agua salada, salubre o dulce, nos referimos a la pesca. Contamos con 370 kilómetros de extensión de la costa hacia el mar. Perú es el mayor productor, que cuenta con el 32%, y México ocupa el cuarto lugar por su volumen de pesca. México tiene 11.122 kilómetros de litorales, el cual tiene una gran potencia de recursos pesqueros, que cuenta con la sardina, que son 872 toneladas, los tunidos, que son 120-29 toneladas, el camarón cuenta con 196 toneladas, la mojarra con 77 toneladas, y por último el oción, que cuenta con 42 toneladas. Nuestro segundo tema está el sector secundario, que es caracterizado por el uso predominante de máquinas y el proceso que cada vez más ha automatizado para transformar las materias primas. Aquí se hablará sobre la construcción y la industria manufacturera. En la construcción se utilizan los materiales de acero, hierro, cemento, cal, madera y aluminio. Como beneficio se obtienen 66 ramas de la actividad a nivel nacional. En el año del 2008 en México hay 704.640 trabajadores en el sector de la construcción, donde el 99% son hombres y el 10% son mujeres. En el año del 2008 en México el 12% de las unidades económicas son industrias manufactureras, que se cuentan con 10 tipos. Son productos alimenticios, bebidas y tabaco, maquinaria y equipo, derivados del petróleo o del carbón, industrias químicas del plástico y del hule, industrias metálicas, productos a base de minerales no metálicos, industrias textiles, prendas de vestir e industrias del cuero, papel, impresión e industrias relacionadas, otras industrias manufactureras, industrias de la madera, fabricación de muebles y productos relacionados. Por último, el sector terciario es el que recibe los productos elaborados por el sector secundario para su venta. Oportunidad de aprovechar los recursos, incluye el transporte y comunicaciones y abarca lo que es comercio, servicios y transporte. En México se ha tenido un aumento de más de 17% en los últimos 5 años. En cuestión del género, el 60% de hombres y con el 40% de mujeres son los que trabajan en un establecimiento. La carretera. En el año del 2005, México cuenta con 355.796 kilómetros de carreteras, en las cuales el 5% corresponde a los corredores troncales. Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros, que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades y puertos marítimos del país. Las carreteras revistadas no están pavimentadas, pero dan servicio en cualquier época del año. Los caminos rurales garantizan el paso del vehículo. Y las brechas mejoradas son caminos con escasos trabajos técnicos. En conjunto, estas vías reforzan la comunicación regional y lanzan zonas de producción agrícola y ganadería. Asimismo, aseguran la integración de las áreas. El primer servicio ferroviario en México se realizó en 1850, cubriendo el tramo de 13 kilómetros de longitud entre Veracruz y El Molino. Compañías privadas, Grupo Ferroviario Mexicano, Línea Coahuila-Durango y Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Moyabá. El servicio de transporte a pasajeros. Transporte aéreo. El avión es el medio de transporte más rápido, sin embargo, su costo es elevado. Se utiliza principalmente en el traslado de personas. En México, el desarrollo del transporte aéreo se inició en 1924 y cubría el trayecto de México-Tampico. Después se agregaron las víctimas México-Tucpan y Tampico-Matamoros. En el año de 2005, en México existían 53 aeropuertos internacionales, los que mayor número de pasajeros transportaban. En orden de importancia entre Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuna, con un conjunto manejado a casi el 68% de total de pasajeros. México tiene puertos de altura que atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos nacionales y puertos del extranjero. Se encuentran tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Los puertos marítimos pueden dedicarse a una o varias actividades comerciales, ya sean turísticas, pesqueras y petroleras. En el 2005, los puertos que reciben cruceros atendieron un conjunto a más de 6 millones y medio de pasajeros de diferentes nacionalidades. Los más activos fueron el de la isla Cozumel y el de... Para concluir este gran proyecto, lo cual me ayudó a conocer más sobre mi país, donde me enseñó qué, cómo, dónde y cuándo es la manera de utilizar los materiales que la naturaleza nos brinda y no valoramos en la actualidad. Nos enseña que el valor que tienen los trabajadores para brindarnos los servicios que nos ayudan en la actualidad.